Te veré mañana al despertar Tu mirada me hace suspirar Un amor así no lo hay Deberé en la tarde sonreír Tu sonrisa me hace muy feliz Un amor así no lo hay Un amor así no lo hay Un amor así no lo hay Deberé en la noche al regresar Un suspiro me hace recordar Un amor así no lo hay 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 Un amor así no lo hay